¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Alvarado del Efectivo nuevamente Aquí con mi gran amigo René González Que está por acá con el bajo Saludos a toda la gente que nos apoya Saludos mi compa Efectivo que está al tiro Apóyelo Aquí a mi compa Chayito del Acordeón Saludos, saludos De todos los amigables del norte Que están por acá Vamos a cantar esta canción a una señora muy especial A Doña Estelita López López De mero Tijuana Y un saludo Para toda la gente de Lancaster En especial para la familia Márquez A ver, márquenle mi compa Señora Corumpio ¡Ay, ay, ay! Tomás acuérdense No lloren Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Yo te dije llorando Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Y que de repente Se lo lleve el viento Ahí quedó, nana La quiero mucho